Lorna, Coquito, Cachema, Mimis, segundo hay que seleccionar, pero bien. Señor, pero igual se ha arriesgado. Así es, tres redes hemos partido de redes. Caballero, ¿y se ve que igual usted se arriesga? Ay, pero hay que salir, pero si no, ¿de dónde se comete? Arriesgan su vida pese a tener suspendida la pesca en más de 80 puertos de los 121 que están cerrados en el país por los oleajes anómalos, que según la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, se extenderán hasta inicios de la otra semana. Solo en chorrillos de los 250 pescadores artesanales que han parado sus actividades, algunos como Juan Carlos salen a la mar exponiendo su vida, mientras que otros solo les queda remendar sus redes como César Rosas. ¿Para? Sí, pues. ¿Se riega? Se puede ver. ¿Cuánto se puede pecar? En este tiempo, es de 80 soles, 100 soles, sí, de ganancia. Pero no son los únicos afectados. La venta de pescado ha disparado sus precios. En algunos casos, los vendedores venden mercadería congenada. La situación del oleaje anómalo se siente en distintos mercados. Este es el mercado de Palermo y es el único puesto de mercado y se encuentra así, cerrado. Hoy no han venido a trabajar, pues los precios del pescado han incrementado en distintos mercados. Dijo que no va a venir porque no hay pescado, o sea, está muy caro, ya no le sale traer caro. En el mercado de Huamanga, en La Victoria, el kilo de Bonito cuesta el doble de su precio y las ventas han bajado a la mitad. En Jurel tenemos de dos precios. Hay de 10 soles y está ahí el congelado, está 8 soles. ¿Cuánto cuesta normalmente el Bonito? El Bonito normal a 5 soles. ¿Cómo suben las cosas? Porque el lunes se come su lenteja. Por supuesto, con su ensaladilla. ¿Cómo se está extendiendo este oleaje, no? ¿Cómo se hace este miércoles, si no? Sí, es probable que, de acuerdo a los modelos, esto dura hasta el día domingo. Si bien ha habido un decaimiento en la intensidad del oleaje, se espera que este oleaje aumente su intensidad para el día jueves o viernes, producto de nueva formación de tormentas. Este fenómeno que inició el miércoles pasado se siente con mayor fuerza en el sur y centro del país. Las olas podrán alcanzar alturas de hasta 2 metros y medio. Tenga cuidado y esté atento siempre a las alertas de la Marina de Guerra de Perú.